¿Qué pasa con el Parlamento de Cataluña? Esto del Parlamento de Cataluña, yo que soy catalán, pues da bastante pena. Ya han montado el folclore, están en ello. En lugar de gobernar, hay políticos que lo que hacen es montar líos, montar enredos. Enredos que no conducen a nada. Yo que fui, brevemente, pero lo fui, diputado en el Parlamento de Cataluña, porque luego me vine a Madrid y la verdad es que siento un poco de pena, de lástima. Yo que he cubierto información del Parlamento de Cataluña durante mucho tiempo, en la época que había gente con la cual yo no coincidía ideológicamente, pero al menos tenían altura política. Si el pueblo de Tarradellas levantara la cabeza y viera el espectáculo de esos políticos mediocres, sin altura política, de escasa formación, que es lo que hay en el Parlamento de Cataluña, eso se lo puedo asegurar, los conozco algunos muy bien, con una ideologización absurda, resultado de esa manipulación educativa que se ha vivido durante tanto tiempo en Cataluña, donde les han contado mentiras sobre la relación con España, con la historia, con el déficit fiscal famoso, con todo. Es decir, han generado un auténtico despropósito. Y ahí vemos unidos a gente de todo tipo. Estos de la CUP que están como las maracas de Machín, que son anticapitalistas, comunistas, anarquistas, no saben ni lo que son, tienen tal empanada mental, Lana Gabriel y los suyos, que imagínese usted lo que defienden. Luego están los más derechistas de la derecha mundial, que son estos chicos de Artur Mas, que no se sabe muy bien ese partido, yo lo voy a seguir llamando Convergencia, ahora se quieren llamar Partido Demócrata de Cataluña, como si fuera Partido Demócrata de Cataluña, como si fueran ellos los dueños de Cataluña y de la democracia. Tela marinera. Luego están los de Esquerra Republicana, y luego toda una playa de gente rarísima, Lluís, Jack, yo qué sé, es decir, gente de lo más variopinta, y todos unidos con esa idea de la desconexión. Vamos a desconectarnos, ¿cómo te vas a desconectar de ti mismo? Es que a ver si aprenden un poquito de historia, y les cuentan la verdad sobre los datos económicos, que estaría muy bien que supieran los catalanes la verdad, no las mentiras del resultado de toda esta manipulación. Yo insisto, a mí como catalán me da todo mucha pena, no conduce a nada. Si alguno de ustedes es catalán, que habrá muchos que me están viendo, y puede ser que alguno sea independentista, pues les he de decir que esto es un despropósito. Como decimos en catalán, no tienen ni caps ni pegos, ni caps ni pegos, no tienen ningún sentido. ¿Y qué va a suceder? Pues que el Estado actuará con contundencia, ya lo ha dicho la vicepresidenta, la vicepresidenta, la vicepresidenta de Santa María, es que estos no se enteran. Y habrá que actuar, se le recurrirá ante el Constitucional, se suspenderá, y otra vez. Todo siempre es una cortina de humo para engañar a los catalanes y no dedicarse a lo que tendría que hacer el Parlamento de Cataluña, pues a legislar con cabeza. Tampoco es que a mí me guste mucho de hacer leyes y leyes y leyes, porque a estos políticos les encanta hacer leyes. Es lo que en la época del antiguo régimen se llamaba antes, en la edad moderna, antes de la guerra e independencia, la hipertrofia legislativa, la famosa, novísima recopilación. Todo venga normas, que no había ni Dios que se aclarara. Pues lo mismo, aquí los parlamentos autonómicos les encanta legislar, hacer normas para luego regular todo. Es de una absoluta obsesión, enfermiza, ridícula. Por tanto, tenemos ahí al Puigdemont, al Marx, al Junqueras, a Ana Gabriel. ¿Me han mirado ustedes en qué coinciden ellos ideológicamente? Solo en ese despropósito de la independencia. Por tanto, nos hacen perder el tiempo. Yo hago este videoblog, ya ven como casi aburrido, diciendo, es que otra vez, es que claro, yo que tengo 55 años, llevo toda la vida en Cataluña escuchando la pesadez, los plastas que son con el tema de la independencia sustentada, insisto, en la ignorancia más absoluta de la sociedad, de la historia, de la economía, de todo, manipulando a la gente. Los catalanes hemos conseguido, a pesar, dicho con ironía, de estar oprimidos, ser el pueblo más rico de España. ¿No les parece esto un poco raro? Es decir, hemos sido el pueblo más rico de España y resulta que nos han estado oprimiendo siempre. Ahí hay algo que falla, es la mentira. Como decía una amiga mía, la mentira tiene las patitas muy cortas. Por tanto, nos darán muchos momentos de gloria, precisamente, esto del nacionalismo, y con un presidente como Puigdemont, Artur Masf, que yo lo conocía cuando era Arturo, Arturo, sí, sí, Arturo Masf. Fíjese, estos chicos de la burguesía de benediza catalana, estos nuevos ricos, que quieren, pues eso, dominar el cotarro y manejarlo. Por tanto, mucha pena, pena, penita. ¡Gracias! ¡Gracias!